Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de oria y socorritos Me liberé de nací, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de oria y socorritos Me liberé de nací, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Todas me insultaban, me decían, mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formó y no sé por qué serás Pero que todas mis insultaban me decían, mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formó y yo me pregunto Y yo no me explico qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolina y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más, que así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito que eres un muchacho bueno, que te sumó Me liberé, no quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Libre yo soy Me liberé, me liberé Y tú no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé Me liberé Más complicaciones, yo no quiero para qué Yo prende el sonido, ya, ya no quiero saber Más complicaciones, yo no quiero para qué Ahora que yo llego ese problema, buena vida me daré Libre yo 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 Más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, me liberé